Bueno empezamos por una noticia que ha sacado en concreto el medio estadounidense New York Times sobre Leo Messi y es que como muchos sabréis el astro de Rosario lleva unos dos años y medio promocionando Arabia Saudí, lo ha hecho a través de viajes que ha hecho con la familia o incluso en sus redes sociales donde se ha visto más públicamente el rotativo anteriormente mencionado ha sacado a la luz el contrato que tiene el propio Messi con el Estado Árabe firmado el 1 de enero del año 2021 donde se remarca el dinero que ganaría Leo Messi por todos los anuncios en total Messi podría ganar hasta casi 23 millones de euros en concreto 22.5 por publicaciones en sus propias redes sociales apariciones comerciales y esporádicas y algunas vacaciones con los gastos pagados vamos a ver algunos datos que han salido a la luz al respecto Messi cobraría 1.8 millones de euros por unas vacaciones con la familia de 5 días o en su caso 2 vacaciones al año de 3 días con todos los gastos de viaje y alojamiento pagados por el gobierno Saudí otro 1.8 millones de euros por la promoción del propio país Arabia Saudí en las redes sociales del argentino además de promocionarlo cuando se encuentre allí mismo de vacaciones otro 1.8 millones de euros en obras de caridad y la misma cantidad también por participar en una campaña turística esto es lo que está cobrando Leo Messi por convertirse en promotor de Arabia Saudí todo esto a pesar de no haber firmado finalmente ningún tipo de contrato meramente deportivo con equipos como el Alilal que lo pretendían porque Messi como todos sabréis se ha comprometido con el Inter Miami de David Beckham y muchos se preguntan dónde vivirá Leo Messi en su estancia en Florida y es que en Miami les espera a la familia Messi un lujoso departamento en una de las zonas más exclusivas de todo Miami tiene más de 500 metros cuadrados que en un inicio costaron a la familia Messi 5 millones de dólares la adquirió en el año 2019 lo puso a la venta desde hace años pero hasta ahora no la ha podido vender y esto despierta los rumores de que posiblemente se decida a sacarlo del mercado y hacer vida en él el apartamento se encuentra en SUNY Isles que es la parte norte de la isla costera de Miami es una zona segura y tranquila que está ubicada de manera estratégica entre el mar y la bahía de Biscayne por lo que los residentes tienen un acceso muy fácil a playas paradisíacas la calidad de vida en aquella zona es una de las mejores del sur de Florida tiene servicios de alta calidad como restaurantes, supermercados gourmet, parques, áreas recreativas, tiendas y comercios de todo tipo bueno chicos Messi ha sorprendido en las últimas horas en redes sociales con un mensaje conmovedor que ha sorprendido a todos sus seguidores en concreto en Instagram donde ha publicado una serie de imágenes y un texto recordando los 6 meses que se han hecho desde la consecución del mundial de Qatar 2022 por parte de su selección por Argentina con un mensaje que dice lo siguiente se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos en cuanto peleamos y en como aún lo disfrutamos es imposible resumir el mundial en imágenes me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum pero coincidiendo con los 6 meses quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por como y cuando se dieron en las imágenes aparecen por ejemplo el gol de Messi contra México una celebración, la parada de Divo Martínez a Colomuani una imagen junto a Antonella y sus 3 hijos todo esto además de felicitar a todos los padres precisamente por el día del padre un Messi que este próximo mes de julio va a empezar su andadura en el Inter de Miami y podría hacerlo acompañado de un gran amigo suyo y es que según afirma RAC1 Sergio Busquets está a un paso de firmar con el Inter Miami donde el rosarino está esperándole como decimos con los brazos abiertos la próxima semana podría anunciarse su llegada según dicha fuente por su parte el periodista Tony Juan Martí también ha confirmado la noticia de RAC1 y ha dado más detalles al respecto entre otros que firmará hasta 2025 y será jugador franquicia los detalles de la posible llegada de Busquets al Inter Miami también en las últimas horas Robert Lewandowski ha hablado en este caso del frustrado fichaje de Messi por el Barcelona con unas declaraciones en las que muestra un poco su enfado por todas las informaciones que salieron en su día ojo a lo que ha dicho no tiene sentido seguir la información que te dice que hay un 90% de posibilidades de que venga y al día siguiente solo un 10% la información sobre el Barcelona es difícil seguirla muchas veces las inventan quienes les conviene escribir bien o mal sobre el Barcelona cuando quise saber información sabía a quién llamar y sabía cómo era la situación pregunté cuáles eran las posibilidades y acabo diciendo lo siguiente creo que ha sido una muy buena temporada ha sido un gran reto ponerlo todo en orden para poder luchar por los títulos en un club en reconstrucción sabemos que ahora todos los equipos nos querrán ganar y tenemos que estar preparados así lo dijo el delantero polaco del Barcelona en una entrevista a TVP Sport el día después del partido entre los polacos y Alemania bueno siguen llegando buenas noticias de Leo Messi a pesar de que el crack argentino ya se encuentra de vacaciones y empezamos por la última hora y es precisamente esta ha llegado ya a Rosario y lo hizo de madrugada este sábado junto al crack de Rosario llegaron también Ángel Di María y también Nicolás Otamendi en el mismo vuelo privado el avión que los transportó llegó al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton alrededor de las 3 menos cuarto de la madrugada Leo se bajó del avión y subió en su coche particular que lo estaba esperando junto a su esposa Antoni Larocuzzo también Ángel Di María y Nicolás Otamendi por su parte cogieron sus respectivos vehículos al igual que lo hizo Messi al igual que no hubo contacto con la prensa por parte de los 3 tampoco lo hubo con las personas que estaban esperándolos en el aeropuerto todo hace pensar que dentro de una semana el próximo día 24 concretamente Leo Messi participará en la despedida de uno de sus grandes amigos y ex compañero de la selección argentina Maxi Rodríguez en el Coloso del Parque al día siguiente el día 25 le espera Juan Román Riquelme en la bombonera para su partido de homenaje veremos si también le acompaña Ángel Di María un Messi que también ha sido noticia en las últimas horas tras el último anuncio de la UEFA y es que el ente del fútbol europeo ha seleccionado este sábado los 10 mejores goles de la temporada en la Champions League de los 10 uno ha sido de Leo Messi en concreto el que marcó en el 1-1 del Benfica Paris Saint Germain de dicha competición en Lisboa también están en la lista Erling Haaland con uno de sus goles en el 2-1 ante el Dortmund Darwin Núñez delantero del Liverpool en la derrota de su equipo 2-5 ante el Real Madrid Alejandro Grimaldo del Benfica en la victoria de los portugueses 2-0 ante el Maccabi Vinicius Junior delantero del Real Madrid en el empate a uno ante el City en el Bernabéu Kylian Mbappé en el 1-2 de su equipo a la Juventus de Turín Kevin De Bruyne del City en el 1-1 también ante el Real Madrid en el Bernabéu de nuevo Kylian Mbappé en el 2-1 de su equipo ante la Juventus Rodri Hernández centrocampista del City en el 3-0 ante el Bayern y Karima De Gemi delantero alemán del Dortmund en el 1-0 de su equipo ante el Chelsea inglés un Leo Messi que en las últimas horas y como dijimos en un vídeo anterior ha concedido una entrevista en la televisión argentina donde ha tocado varios temas de actualidad y uno de los comentarios que más sorprendió fue el de su futuro en la selección y es que ha revelado que de no haber sido campeones en el pasado mundial de Qatar habría dejado la selección lo dijo así si no salíamos campeones no estaría más en la selección hoy no lo puedo dejar al salir campeones del mundo quiero disfrutar de esto bueno se acabó la temporada para Messi el partido contra Australia fue el último del argentino en esta temporada 22-23 y se ha cogido ahora unas merecidas vacaciones antes de empezar su nueva andadura en la MLS en el fútbol estadounidense de la mano del Inter de Miami de David Beckham pero aún quedan los ecos de todo lo que ha pasado estos días en China donde se desató la locura total por la presencia del capitán de la selección argentina uno de los episodios más virales y divertidos ha sido la invasión de campo por parte de un joven hincha de Leo Messi que saltó al terreno de juego en busca del 10 de Argentina varios vídeos que se hicieron virales en redes sociales chinas mostraron como el joven saltó desde las gradas antes de correr hacia Leo Messi llevaba también el dorsal 10 y saltó a darle un abrazo en los vídeos se ve al crack de Rosario que al principio parece bastante sorprendido también devolviendo el abrazo al seguidor chino fue uno de los momentos más divertidos de la noche ya que el joven tuvo que sortear a varios guardas de seguridad el primero de ellos cayó al suelo y después el joven levantó las manos superó a los otros dos guardias y chocó los cinco con el Dibu Martínez solo lograron alcanzarle cuando se tropezó consigo mismo y se lo llevaron de vuelta a las gradas en redes sociales muchos usuarios lo celebraron como si hubiera sido un momento liberador pero eso ha tenido consecuencias para el aficionado ya que la policía china ha informado este mismo viernes de la detención y posterior sanción por saltar al terreno de juego dice así el comunicado el departamento de seguridad pública del distrito de Chaoyang lo ha detenido en aplicación de la ley en este comunicado se identifica al aficionado como Di un joven de 18 años ha sido